Teófilo Contreras, Coordinador Municipal del Programa de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Bolivariana de Venezuela, El Vigía, invita a todos los bachilleres y a la población estudiantil flotante a inscribirse en la nueva carrera que ofrece esta Casa de Estudios Superior. La Universidad Bolivariana de Venezuela, Núcleo El Vigía, aperturó las pre-inscripciones para el nuevo programa de formación de estudios políticos y de gobierno. Bueno, inscripciones que se extenderán hasta el próximo 31 de marzo. Bueno, el motivo que nos trae acá, primero un saludo desde la Universidad para toda la población del Vigía, todos los jóvenes que están en este momento egresando de sus liceos, así como toda la población flotante que exista. Estamos haciendo un llamado desde hoy hasta el 31 de marzo para la pre-inscripción en el programa de formación de grado de estudios políticos y de gobierno que se va a dictar acá en la Universidad Bolivariana, en la sede de la Villa Las Misiones. Este programa tiene como punto principal que va a ser dictado en el turno de la mañana y en el turno de la tarde. Contreras detalló que hace extensiva la invitación a todos los vigienses. El único requisito al momento para esta pre-inscripción es nombre, apellido, cédula, correo electrónico y la dirección de habitación. Con esto formaremos el expediente para solicitar la apertura aproximadamente en el mes de mayo. Representantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Núcleo del Vigía, invitaron a los bachilleres y población flotante a inscribirse en la nueva carrera que apertura dicha casa de estudio. Para Noticias Belles, Enia Cárdenas.